En un acto realizado el pasado 28 de octubre, se impuso el nombre Dr. Ernesto Muñoz Moraleda a la escuela número 308 de La Tala, Cruz Alta. La Tala, Cruz Alta. Pero más emocionante aún es ver reflejado ese espíritu de docente y de compromiso con la comunidad y con los alumnos, como el que papá tenía por sus alumnos y por su comunidad, en esta gente que está haciendo esta escuela, todos los días con su esfuerzo. Música Bueno, estábamos todos acá en el acto de Lelo y estábamos todos esperando este día y ya se dio, estábamos muy contentos. Bueno, de todo lo que hemos presenciado, todos los actos en honor a él, este ha sido uno de los más emocionantes. Creo que él y la Yella hubiesen estado muy felices de conocer este tipo de cosas que se hacen hoy por ellos. Bueno, hola tío, hola papá. Les quería decir que estoy muy orgullosa como nieta y los quiero felicitar. Quería decir que estoy muy contenta y emocionada y muy orgullosa de Lelo. Me dan ganas y creo que a varios de nosotros a comprometernos con esta escuela. Bueno, la verdad que es un orgullo para toda la familia que Lelo haya recibido esta mención. Hola Ernesto, la verdad que es una gran alegría venir a acompañarte hoy, querido. Y sigamos luchando lo posible, sigamos haciendo lo posible para que a estos maravillosos niños que vimos aquí, le leguemos el mejor país posible. Muchas gracias Ernesto. Manifestar mi enorme gratitud hacia la persona del profesor Chacho Muñoz, como le decíamos nosotros. Simplemente saludar a la familia del doctor Muñoz Moraleda. Acá vinimos en representación del Colegio Sagrado Corazón para estar presentes en este acto. All that bullshit, we found the love inside the instruments. John, Lenin, Bob, Marley are my presidents. The sound of trumpets wake up people sleeping down. The drummer boy is drumming beats to shake the ground. The violins will pick you up when you are down. The melody will spin along, round and round. And who's gonna stop us, who's gonna stop us from rocking with the sound? Oh, who's gonna stop us, who's gonna stop us from breaking it down? Gonna play it loud, gonna play it loud, play it loud, baby, play it loud. And rock the crowd, baby, rock the crowd, and rock the crowd, baby, play it loud. The beat is coming from the city streets, MP3s via internet from overseas. DJs play them, you dance to them, swam, staying up all night. Soy la directora de la Escuela 308. A partir de hoy se llamará Doctor Ernesto Muñoz Moralera. En homenaje a un gran historiador, a un educador, a un gran guía de alumnos y de muchas generaciones de jóvenes que han pasado por las aulas en donde él brindaba educación. Queríamos agradecer a la familia por habernos acompañado y por comenzar juntos esta nueva etapa de la escuela. Gracias por darle el nombre a nuestra escuela, Doctor Ernesto Muñoz Moralera. Hola, soy Luca Alavarse. Quiero agradecer a los hijos del Doctor Ernesto Muñoz Moralera. Quiero agradecer a los hijos del Doctor Ernesto дор Gracias por ver el video.